Este martes se presentó el programa estatal de población, el cual es un documento normativo que proyecta la política de población que el gobierno del estado está desplegando, así lo dio a conocer el director general de población Luis Alfredo Vázquez López. Es un documento normativo que proyecta y ejemplifica la política de población que el gobierno del estado está desplegando, tiene componentes muy importantes porque define una estrategia a seguir, tiene sus objetivos generales y desde luego tiene metas, metas para bajar indicadores relacionados con las muertes maternas por dar a luz los embarazos adolescentes. Entonces este documento hoy lo vamos a presentar para que todo aquel que le interese, que deben ser todos, pues esté enterado y a todos vamos a darles un ejemplar de nuestro programa donde está contenida la política de población del gobierno del estado. De esta manera las autoridades podrán elaborar una política pública, además de que este documento es de carácter estatal donde se define una política de población de manera específica. Si bien el documento abarca todo el estado, a partir de su lectura y su comprensión que es fácil, aunque es un documento técnico, podrán convocarnos y nosotros con mucho gusto vendremos a los ayuntamientos nuevos a explicarles y ampliarles la información ya en particular sobre su municipio para que la autoridad haga una política pública. En esta presentación participan el módulo de desarrollo social, el registro civil y el instituto estatal de educación para los adultos. Abundó que por instrucciones del gobernador se invitaron a algunas asociaciones civiles para que se involucren en este programa. Con imágenes de David Barahona informó Jorge Acevedo.